¿Qué pasa si te pago en el auto y me voy a pagar? ¿Qué pasa si te pago en el auto y me voy a pagar? Cualquiera puede estacionar en cualquier lado. Podrían regularizarlo, de la misma manera como estaban los vendedores ambulantes y los pusieron en algún lado, de la misma manera podrían regularizarlo. Yo estoy de acuerdo en pagar el estacionamiento, pero pagar a alguien que corresponda, ya sea la municipalidad o gente discapacitada como estaba antes que hacía el trabajo. Es según el auto, es según la persona que ven y cuando vos les vas a pagar algo, te dicen no. No, opino de que si tienen que cobrar porque si lo hacen es porque necesitan el dinero. No es tanto lo que cobran además, así que creo que no es tan mal que cobran. Es mucho más barato, sí. Pero es irregular la cobranza porque no tienen un cupón que diga vale tanto la hora. No, yo generalmente lo dejo en guardería. Y porque el estacionamiento en la calle también es un peligro. No lo dejo en la calle. ¿Por? Y por miedo que lo rocen, que lo abran. Más seguridad. Prefiero más pagar un estacionamiento, digamos, una guardería. Sé que lo voy a encontrar, seguro, todo.